Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer dos columnas más, la columna xy, la columna x2 y la columna y a la 2. Lo primero es hacer una multiplicación, 2 por 2 son 4, 2 a la 2 son 4, 2 a la 2 son 4, 3 por 2 serían 6, menos por menos es más, queda 6 positivo, menos 3 elevado a la 2 serían 9 positivo y menos 2 elevado a la 2 sería 4. Ahora menos por más menos, 4 por 4 sería 16, menos 4 elevado a la 2 sería 16 positivo, 4 elevado a la 2 sería 16. 5 por 3 sería menos 15, 5 elevado a la 2 sería 25 y menos 3 elevado a la 2 sería 9, 3 por 7 sería 21, 3 elevado a la 2 es 9 y 7 elevado a la 2 es 49. Aquí lo que hacemos es el sigma, o sea sumar, 2 menos 3 sería menos 1, menos 4 sería menos 5, más 5 sería 0, más 3 sería 3. Aquí serían estos dos, 5 a 6 sería 1, más 7 sería 8. Ahí nada más lo que hacemos es sumar y restar. Aquí sumamos serían 10, sería menos 6, menos 6 más 21, bueno menos 6, menos 15 sería menos 21, más 21 es 0. No importa que debe ser un sigma, el otro sería 4 más 9, serían 13, más 16, más 25 y más 9, todo ese resultado sería 63. El otro sería 4, 20, 24, 24, 33, 33 más 49, estamos hablando de 82. Ahora lo que hacemos es encontrar el valor de B. El valor de B es N por sumatoria XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y sobre N por sumatoria de X a la 2 menos sumatoria de X. Todo esto al cuadrado. Esta es una fórmula estándar. N la cantidad de filas que hay, en este caso N sería 1, 2, 3, 4, 5 filas, sería 5 por XY, que sería en este caso 0, menos sumatoria de X sería 3, por sumatoria de Y sería 8, N sería 5, por sumatoria de X a la 2 sería 63, menos sumatoria de X que sería L a la 2. Entonces, metemos eso en la calculadora, ponemos fracción, sería 5 por 0, 0, bueno, hagámoslo, sería 0, menos 3 por 8, abajo me quedaría 5 por 63, menos 3 elevado a la 2. Y el resultado me da menos 451, entonces B es igual a menos 451, desarrollamos ahora el valor de A, que sería sumatoria de Y, menos B por sumatoria de X entre N. Sumatoria de Y, en este caso sería 8, menos B sería menos 451, por sumatoria de X sería 3, entre N que sería 5. Metemos eso en la calculadora, metemos eso en la calculadora, nuevamente, fracción, sería 8, menos fracción, menos 451, por 3, y todo esto entre 5. Y el resultado me queda 28, 17, A es igual a 28, 17, A. Y el valor de beta es sumatoria de X, por sumatoria de Y, entre sumatoria de X al cuadrado, por sumatoria de Y al cuadrado, y esto por 100. Sumatoria de X, en este caso sería 3 por 8, sumatoria de X2 sería 63 por 82, es mi beta por 100. Entonces me quedaría, fracción, 3 por 8, sobre 63 por 82, y el resultado, y esto por 100, y el resultado nos va a dar un 0.46%, 47%. Entonces, ¿cuál sería Y cuña? Sería A, más BX, más beta, que en este caso sería 28, 17, A, más B, que en este caso sería menos 451, A, más beta, que sería 0.46,457%. Y ese sería mi regresión lineal.